La liberación de uno de los cabecillas de la banda de los tiguerones generó el rechazo de la policía. Su comandante, Fausto Salinas, anunció que analizan las acciones a tomar como institución frente a la decisión del juez de Quinindé. Nosotros pedimos que el mismo compromiso tengan todos los actores del sistema de seguridad y justicia y juntos trabajemos para vencer la impunidad. Por su parte, la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas, que agrupa a militares y policías, analiza presentar una queja contra el juez de Quinindé ante el Consejo de la Judicatura. El pleno de ese organismo este martes resolvió suspender por tres meses sin sueldo al juez de Quinindé, Luis Alberto Ceballos, mientras se iniciaron las investigaciones en su contra. Según la Judicatura, debía dictar de inmediato la prisión preventiva de alias Elbi. Hasta el momento, la Fiscalía y la Corte de Justicia no han expresado su posición frente a la decisión judicial. Mientras, la policía espera una nueva convocatoria a la sesión de Consejo de Seguridad del Estado para que los grupos del crimen organizado sean declarados como terroristas. Serían juzgados por terrorismo que tiene sanciones mayores y en el caso de que haya víctimas fatales en una acción terrorista, tienen una pena entre 20 y 26 años. La policía dice que seguirá capturando cabecillas a pesar de que luego puedan ser liberados por la justicia.